¡Suscríbete al canal! 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 el cómic, recuerden que también Leo les puede encargar los títulos recientes, o títulos que se les haya pasado, de que ah, me alcancé el de Naruto y se me pasó o el de Samurai X o Seizea, y pues Leo tú los traes así es, así es de hecho ahorita estamos preparando un pedido para para el panini, para que si ustedes desean algún magma de panini o algún cómic, porque panini también maneja muchos cómics de Estados Unidos, incluso los cómics en el programa panini pues si desean algo de ellos solamente nos ponemos de acuerdo porque estamos a punto de hacer el elgalo a Editoral Polini para que nos lo manden ya a Polini y ya los entregamos en cuanto a materiales, los entregamos a todos y cada uno de ustedes y también pues sí, todo lo que es el magma también manejamos manga de Camite de otras editoriales también, incluso hay hasta importados de España de hecho, a pesar de que ahorita ya en España está la situación muy difícil con las editoriales con los centros de distribución afortunadamente aquí en Ciudad de México hay todavía mucho material europeo si desean también conocer este material pues de hecho también está por llegarnos un pedido de material europeo pues aquí a nuestra librería porque de hecho, como bien dices Royer pues sí nos llegan cómics nuevos cada semana ok, pues en medio de Archivo Digital participan en esta dinámica en el Giveaway donde está está en este Giveaway en este concurso está el libro de cuentos de la selva de Horacio Quiroga el mercader de Venecia de Willa Shakespeare Amores altamente peligrosos de Walter Rizzo Aventuras de Robby y Carmatron y los transformables número 10 ¿verdad Leo? así es, así es estos son los títulos que estamos obsequiando vía Archivo Digital Colima pues ya ustedes ya ven la publicación en la página de Facebook de Archivo Digital Colima para que puedan ver cómo se pueden llevar estos equipos ok, pues en medio de Archivo Digital participan en esta dinámica en conjunto con Fantasí Infinita Libros y cómics recuerden que si quieren pedir sus libros, cómics hacer encargos está el teléfono 312-123 32-30-36 ¿verdad Leo? así es ese es el Whatsapp también los pueden encontrar en Facebook como Fantasí Infinita Libros y cómics ahí estamos o en Google también pueden googlearlo como Fantasí Infinita Libros y cómics ahí aparecen todos los datos ok, algo último que se nos haya pasado Leo algo que quieras dar algún mensaje para la gente no, pues nada más si desean algún libro que recuerden que pues ayer precisamente fue el día internacional del derecho al autor y también el día internacional del libro de lectura pues recuerden que es importante respetar a los autores respetar a los libros yo en la persona les pongo un foto de las fotocopias de hecho en otros países si ustedes fotocopan algún libro pues tienen que pagarle al autor una lanita por haber fotocopiado de hecho es una obligación en otros países y bueno la verdad siempre prefieren el libro físico también yo sé que existen los libros digitales que se pueden también conseguir en diferentes medios pero pues ustedes tienen su libro físico pues no necesitan comportarse a nada no necesitan ningún dispositivo ni tener batería ni nada de las cosas para poder disfrutar como por ejemplo aquí tenemos este no necesitas conectarte nada nada más lo ves y listo no y aparte lo que les gusta mucho a los a los que les gustan los libros es llegar y oler las hojas ¿no? que es algo que también hacemos los que leemos cómics es parte ¿no? pues el archivo digital fantasía infinita libros y cómics pidan sus libros sus cómics sus mangas y pues ponense en contacto con Leo Orozco a través de la tienda recuerden en las redes sociales está como fantasía infinita libros y cómics y también Leo Orozco cuenta cuentos para que lo escuchen lo escuchen y lo ven a la media de la noche y el teléfono al que pueden mandar whatsapp es 312-132-3036 muchas gracias Leo gracias a ustedes un gran abrazo y nos seguimos en el canal muchas gracias a Kike Murguía en producción y a Mariana Suárez yo soy Rogelio Rubio muy buenas tardes y pues vamos a a comer el día de hoy nos vemos hasta luego provechito a toda la gente hasta luego adiós 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 CC por Antarctica Films Argentina